El polémico tweet del periodista argentino Martin Lieberman, que ha dado en todas las redes sociales y ha causado revuelo en todos los peruanos. Ya se vive la previa de Argentina vs Perú, y es el periodista argentino Lieberman reconocido en el mundo del deporte, quien ha vuelto a sembrar polémica. Como era ya de esperarse, la prensa argentina ya palpita el duelo contra Perú, y Martin Lieberman dejó un mensaje que se convirtió en viral en las redes, ya que dejó entrever que la selección peruana no le hará ni cosquillas a la selección argentina. Hoy Argentina tiene por momentos fútbol de mayor brillantes que el fútbol brasileño, es lo que señaló el periodista argentino, que cree que su selección no tiene competencia en Sudamérica a pocos días del duelo ante la selección peruana. Qué bueno sería jugar contra selecciones europeas antes del mundial. En América, hoy Argentina no tiene competencia, es lo que agregó en su cuenta en Twitter. Además, agregó que el arquero de su selección, Emiliano Martínez, es el mejor. Argentina era campeón del mundo en el Maracaná en el año 2014. Un arquero gana partidos que te salva, no le saca la cara a la pelota, más bien se la pone. Es el mejor arquero en 30 años de selección. Recordemos que el partido entre Argentina y Perú está pactado para este jueves 14 de octubre en Buenos Aires. El horario está estipulado para comenzar a las 6 y media de la tarde hora peruana. Es más, los hinchas argentinos ya están canjeando entradas para llenar el estadio monumental. ¿Qué piensas por lo dicho de Martin Lieberman? ¿Crees que de verdad la selección argentina no tiene competencia en Sudamérica? ¿Crees que la selección peruana, nuestra blanca y roja, no le da la talla a la selección albiceleste? Escríbeme aquí abajo qué es lo que piensas. Y suscríbete a mi canal, activa la campanita para obtener más de Noticias Perú. ¡Gracias!